La mayoría de los venezolanos empecé jugando a béisbol desde muy niño, pero la falta de árbitro prolongaba los juegos, comenzamos tarde, situaciones por el estilo y pues bueno, en una oportunidad dijeron necesitamos un árbitro y yo mismo soy. Para ser un árbitro tienes que ser una persona integral, tiene que ser una buena persona dentro y fuera del terreno de juego, eso es algo muy importante. Mucha gente piensa que nosotros somos árbitros solamente y ya no somos personas, nosotros también respiramos, también nos da gripe. Si la pregunta es qué es lo más difícil de ser árbitro, mi respuesta es estar lejos de la familia. Ahora manejar las situaciones dentro del campo es controlar tu temperamento, controlar tu lenguaje corporal, ¿me entiendes? Porque por más que nosotros trabajemos para no sentir presión de un juego, de fanaticada, de televisión, comentaristas, todo eso, uno es ser humano, uno le corre sangre por las venas. Siempre vamos a tomar decisiones que para unos van a agradar y para otros no, pero eso es parte de este trabajo. El factor fanático es un factor que nosotros debemos olvidar en el juego, siempre estamos enfocados en las jugadas, en las situaciones que puedan pasar y reaccionar ante, ante ellas de como lo establece el reglamento. Mi primer juego tuvo un encontronazo duro con Luis Ojo, que por aquel entonces jugaba a primera base con los cardenales del área. Después de ese encontronazo, ¿qué sintió Coacheco? ¿quería retirarse o le dio más ínculas para seguir? No, después de que yo le dije lo que le dije a Luis Ojo, yo pensé que me iban a votar de la liga, pensé, no, mira, ya me votaron. Una oportunidad, pero fue con un fanático que brincó acá mismo, por cierto, acá en Caracas, brincó al campo y llegó por detrás de mí. Cuando uno de mis compañeros me hizo saber que estaba el fanático detrás de mí, que me volteé que estaba allí a escasos metros de distancia de mí, yo me cuadré, yo me cuadré como que, ok, vamos, o sea, ¿quieres pelear? Vamos a pelear. No debía haberlo hecho, mucho. Nosotros como árbitros tratamos de que el juego sea algo justo, no perjudicar ni favorecer a nadie y la tecnología nos da ese plus. Tratamos de estar enfocados, tranquilos, pensando en todas las situaciones que pueden pasar en el juego, estar enfocados en cómo reaccionar ante las situaciones. Una de las cosas importantes cuando vamos a trabajar de municipal es estar enfocados en la zona de strike. Ha cambiado de una manera abismal. Hace trece años se manejaba todo, prácticamente era con qué tan bravo eres tú, de esa manera te respetan más. Ya hoy día tenemos tecnología, tenemos que ser conscientes de que la tecnología nos va a hacer cambiar algunas decisiones que tomemos en el campo. Eso hiera el ego. Realmente me siento en contacto con mi trabajo, lo que hago. Lo otro es que hay que disfrutarlo. Mientras tú disfrutes lo que haces, todo va a estar bien. Mira, Venezuela es el segundo país con más árbitros internacionales en el sistema de minor libres, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso lo dice todo, ¿me entiendes? Eso te ha dicho cuánto ha crecido el arbitraje venezolano. ¡Gracias!